Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El jefe de la agencia nuclear de la ONU visitó la planta de Zaporizhia tras la destrucción de la represa de Kajopka. La situación es grave. Rafael Grossi recorrió la central más grande de Europa ocupada por las tropas invasoras de Putin, situada en medio de los combates y afectada por la baja del nivel de agua del embalse que servía para enfriar sus reactores. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe nuclear de la ONU declaró el jueves que la situación en la central nuclear ucraniana ocupada por Moscú era grave, pero que se estaba estabilizando. Grossi llegó a la mayor central nuclear de Europa para evaluar los posibles riesgos para la seguridad tras la destrucción de la presa de Kajopka, que provocó enormes inundaciones y exacerbó los temores por la seguridad de la instalación. La presa formaba un embalse que suministraba el agua de refrigeración a la central. Por un lado, podemos ver que la situación es grave. Las consecuencias están ahí y son reales, dijo Grossi, jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica. Al mismo tiempo, se están tomando medidas para estabilizar la situación. La AFP vio a Grossi llegar a la central en un jeep blanco con la bandera azul de la OIEA atada a él. Su coche iba seguido de vehículos blindados. El tercer viaje de Grossi a la planta se produjo cuando Ucrania lanzó su tan esperada contraofensiva con la intensificación de los combates en la región de Saporizhia. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Tienes razón. Si me permiten, saltando de estas claves, yéndonos a lo que toca en el día de hoy, ¿quién voló el Nord Stream? Seguimos a vueltas con esto y empieza a haber una suerte de campaña en la que se apunta con el dedo directamente a Ucrania. Y lo empieza a hacer la CIA. Lo cual nos empieza a dar un poco la idea de que a lo mejor quieren manchar ya la imagen de Zelensky y del gobierno ucraniano. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Central y China. Buenísimas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, José. Fernando, Luis, Luis Fernando, o Fernando empezando por ahí. ¿Se está manchando ya la imagen de Zelensky porque esto ya tiene un punto y final? ¿Estamos llegando al final de esa guerra? A ver, se está manchando la imagen de Zelensky. Yo creo que claramente, sobre todo, como tú señalabas, con esto de decir, no, esto del Nord Stream 1 y 2 lo hicieron los ucranianos. Primero en un bote de estos, así pequeñito y tal, y luego ahora no, más en serio. Evidentemente se está culpabilizando a Ucrania, cuando todos sabemos que ha sido Estados Unidos. Pero bueno, es decir, porque en esto y en otras cosas se está viendo que se intentan separar y decir, no, esto lo han hecho los ucranianos, pero nosotros no sabíamos nada. Bueno, esto lo que significa, básicamente, es que a Zelensky, si las cosas le salen mal este verano, en su famosa ofensiva en Zaporocia, pues lo reemplacen. Es decir, dirían, esto me ha fracasado, fíjense, se cargó el Nord Stream 1 y 2 sin que nadie lo supiera y la que podía haber liado, y pongan a otro, que sea más conveniente. Y a eso les podría posibilitar la negociación con Rusia, porque lo que no va a hacer Rusia nunca es negociar con Zelensky. Ya lo he dicho, ¿con Zelensky? No. Bueno, pues cambiamos a Zelensky, ponemos a otro y asunto resuelto. Entonces, para eso hay que preparar la antesala, ¿no? Diciendo, bueno, Zelensky ya no es tan bueno, tal, no sé qué. Y además, uf, tiene corruptelas, fíjate las corruptelas que tiene su gobierno y demás. Y nos irán creando a través del verano esa situación, para en el momento en que Estados Unidos lo decida, quitar a Zelensky en medio. Lo pueden quitar por la vía, por muchas vías. Entre otras, por un accidente. Los accidentes, los americanos son muy buenos haciéndolos. O sea, que, bueno, si quieren dejarlo como héroe, será un accidente. Si quieren que sea el culpable de todo lo malo de Ucrania, pues sacarán un montón de cosas sucias, entre ellas todo lo que tiene, en bancos extranjeros y le pondrán como el traidor a la patria y cogerán a otro. Luis. Sí, bueno, aquí también yo, la verdad, leía esto, lo dice Fernando. Zelensky no, pero yo aquí me pregunto, ¿estaría Rusia dispuesta a aceptar a cualquier otro que no sea Zelensky, aunque sea de la misma cuerda? Es decir, me explico. Zelensky no, pero alguien de su gobierno sí, yo creo que tampoco. Es decir, Rusia lo que quiere es negociar con alguien que sea un poco más manejable, o que sea un poco más afín a sus posicionamientos, precisamente para intentar ganar todo lo que pueda en esa potencial negociación. Y aquí yo, cuando leía, claro, que el bote o la misión de sabotaje salió del puerto de Rostock, pues hombre, a mí también me genera bastante duda que pueda salir una embarcación de un puerto alemán sin que la autoridad portuaria alemana lo sepa. Con lo cual aquí no es solo que Ucrania esté o no esté, sino que otros actores están involucrados, de qué nacionalidad, porque eso sí que es verdad, que no ha trascendido hasta ahora, con lo cual nos falta saber la última incógnita del puzzle. Es decir, ya sabemos el resultado final, que es que el Nord Stream ha sido sauteado. Ya sabemos también que más o menos la operatividad fue como una especie de buzo submarino, es decir, que hubo personas involucradas, pero lo que nos falta saber y despejar en esta ecuación es de qué nacionalidad eran esas personas que fueron las que ejecutaron ese sabotaje. Que eso puede ser también un indicio bastante interesante y bastante relevante llegado el caso. Y dicho todo esto, si estamos entendiendo esta vinculación, cuando sale la OTAN, que va allí a la Casa Blanca ahora que ha estado rindiendo cuentas Stoltenberg con Blinken y con Biden, cuando esto ocurre, quizá dándole la vuelta a Luis Fernando, ¿qué se puede esperar del apoyo? Porque dicen, hay un apoyo incondicional y vamos a seguir. De hecho, ayer aprobaron otro paquete de ayudas, siguen en esa línea. ¿No hay una doble vara de pronto con Ucrania a tener de lo que comentáis? Bueno, aquí, claro, es lo que hemos dicho en otras ocasiones. A día de hoy hay un apoyo incondicional. A día de hoy, a 14 de junio de 2023, en una coyuntura política determinada, sobre todo en Estados Unidos, porque las elecciones del Parlamento Europeo van a ser en un año justo, 9 de junio, y a partir de ahí se renovarán los cargos institucionales, la comisión, el alto representante, el presidente del Parlamento Europeo y, bueno, el presidente del Consejo también está próximo a su fin y Charles Michel no puede repetir en un nuevo mandato, con lo cual habrá que buscar a alguien. Pero son figuras que al final representarán lo que los Estados miembros quieran orientarse, ¿no? Es decir, es un filtro indirecto. Los ciudadanos votamos al Parlamento y a partir de ahí, aunque el Parlamento sí que desarrolla una labor de control, sobre todo a la hora de nominar y aceptar a los miembros de la comisión y puede tumbar alguno, el resto lo gestionan en el Consejo Europeo los representantes de los Estados miembros, por tanto, las pasiones, como diría Tocqueville, pues no se dejan ver tanto. Como en Estados Unidos, que sí que tiene elecciones en un año, pero es que la campaña empieza en seis meses, con lo cual a partir de ese plazo de seis meses, que es cuando ya los candidatos empiezan a hacer campaña, los estados para ir consiguiendo los delegados y qué tan interesante resulta, pues a partir de ahí a lo mejor sí que podemos ver un giro precisamente de cómo le va yendo a Biden. Biden probablemente no tenga ningún enfrentamiento interno y se haga fácilmente con la nominación demócrata. Otra cosa es que a lo mejor pueda cambiar y nominar a otro vicepresidente. Pero en el bando republicano, sí, en el bando republicano va a haber contestación. Y cómo esa contestación puede ir posicionando a los republicanos por delante de los demócratas en la contienda electoral que se llevará a cabo en noviembre del 24, pues sí que puede ser determinante e incluso un factor desestabilizante para la situación tal y como la estamos viendo a día de hoy y ese apoyo tan cerrado que estamos teniendo por parte de Estados Unidos. Efectivamente, lo que dice Luis, es decir, hay que entender que todas las grandes potencias y tal tienen al mismo tiempo abiertas muchas opciones o las dejan abiertas así y ya veréis por lo que pasa, no ahora, a día de hoy, sino la semana que viene, el mes que viene, igual que por un lado te dicen, no, no, tenemos apoyo incondicional a Ucrania y vamos a seguir, vale. Luego van y te dicen lo del Nord Stream. No, no, es que esto ha sido los ucranianos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden usar cualquiera de los dos. Eso siempre es algo habitual entre las grandes potencias que dejen muchas, digamos, cosas abiertas, muchas manos abiertas en el juego para luego elegir la que más le conviene en cada momento. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es decir, que la Unión Europea, que va hacia el desastre, esto ya lo hemos visto, es decir, va a tener ahí un problema gordo y es que aparte de las elecciones, como decía, el Parlamento Europeo, que vamos a ver cómo se llega, queda muchísimo, es decir, tal y como va la realidad geopolítica, la velocidad que va, pero tú fíjate que ya estamos casi con un, permíteme la exageración, levantamiento generalizado de África contra Estados Unidos. El otro día el presidente de Kenia hizo ahí un discurso absolutamente en contra del dólar y de hay que ir a por una moneda única para el comercio interáfricano, tal, no sé qué. Esto antes era impensable. Y con todos los asistentes aplaudiendo, plof, plof, plof. Es decir, pero es que ya has visto lo que tú señalabas de Egipto, es que tendremos una cumple de los griex en que van a entrar unos cuantos. Es decir, entre ellos Arabia Saudí. Arabia Saudí es un importante socio del Egipto actual, del Egipto de Al-Sisi. Que es un Egipto que como Arabia Saudí va en contra de los hermanos musulmanes. Bueno, esto es otra historia. Es decir, el actual Egipto. Entonces, de hecho el actual Egipto en parte está financiado por Arabia Saudí para que se sostenga. Claro, pero... Dime, Fernando, rápidamente, sí. No, no, que... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!